El 3 de marzo, los residentes de Hawaiian Gardens tendrán la oportunidad de votar sobre la medida HG, un impuesto sobre las ventas de tres cuartos de centavo por toda la ciudad. En noviembre, el Consejo Municipal de Hawaiian Gardens declaró por unanimidad una emergencia fiscal para permitir la elección especial de marzo. Esta declaración se debió a regulaciones propuestas que afectarían a los clubes de cartas, como el Gardens Casino, y que podrían poner en riesgo los ingresos de la ciudad. Si los votantes aprueban la medida HG, generaría aproximadamente $550,000 cada año para mantener servicios como la seguridad pública, reparación de calles y programas comunitarios en caso de que ocurran recortes drásticos en los ingresos de la ciudad. Y el 100% de ese dinero se quedaría en Hawaiian Gardens. Dado que más de la mitad de los ingresos de impuestos sobre las ventas de la ciudad provienen de los visitantes a la ciudad, la medida HG le costaría al residente típico menos de $1,50, menos el costo de una taza de café por mes. Antes de votar sobre la medida HG en la elección especial del 3 de marzo, por favor visite MeasureHG.org para obtener todos los datos.